Te voy a cantarle una canción que yo sé que te va a gustar. Todo el mundo la mano para arriba. Y ahora empezamos a cantar. Y pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Y pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Y pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba No, 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 pero ¿qué es lo que está pasando? Vamos a fingar que el mundo se está acabando Ahora yo quiero ver a todo el mundo en la pista bailando Con la mano en la cintura y saltando Juanito le dijo a Marisa que si ella quería una pizza Y dijo que no bajito porque lo que ella quería es un pollito Y Pedro le dijo a Teresa que ya se acabó la certeza Y luego se puso cabrón porque pidió una botella de ron Y luego llegó Caridad, estaba sofocando a domingo Todo el mundo miraba pa' atrás cuando llegó con su lindo botingo Señores, gocen y ya, déjense de bla, bla, bla Yo lo que quiero a la gente es tirando el pasillo ya Ra, pa'lante y pa' atrás Ra, ra, pa'lante y pa' atrás Ra, 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 pa'lante y pa' atrás Ra, ra, pa'lante y pa' atrás Hey, 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 cha, cha Chacha, El bitch chacha, Chacha... Hey 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 Y pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo 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 Y pa' Arriba, pa' Arriba 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 But Pero quien mando a parar Dejen el Brate y vamos a gozar Dale assemble La gente no están así señores La mata pendiente del vecino Que si perencejo se fue Que porque este año no vino Que si tiene poco dinero Y que el hijo que tiene monjo Que Yuya se echa un extranjero Y que ayer se fue pa' el quilombo Que si tiene un chulo que tiene una moto Que ella no le compra na' Que está con el primo si no que se pega caballero Está bueno ya Señores coserillas, déjense de bla 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 Yo lo que quiero a la gente Tirando el pasillo ya La, pa'lante y pa' atrás La, la, pa'lante y pa' atrás Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararmmarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar A la ucha cha 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 A la ucha cha 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 A la ucha cha cha Y pa' bajo pa' bajo pa' bajo 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 Y pa' arriba pa' arriba pa' arriba Y pa' arriba pa' arriba pa' arriba Y pa' arriba pa' arriba pa' arriba Y si la niña pide más hay que dárselo Vamos a complacerla en todo lo que ella quiera Por eso, vamos a ensayarle esto que dice así Los hombres en su posición Y dice Si la niña pide Y si la niña pide Ra, pa'lante y pa' atrás Ra, ra, pa'lante y pa' atrás Ra, 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 pa'lante y pa' atrás Ra, ra, pa'lante y pa' atrás Ra, 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 pa'lante y pa' atrás Ra, 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 pa'lante y pa' atrás Ra, 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 pa'lante y pa'lante Y pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo 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 Y pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Y pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Y pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Y si la niña pide Dásela, 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 dásela Dásela, dásela, dásela Dásela, 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 dásela Y si la niña pide Dásela đásela Y si la niña pide Óscaró